Para los que no conocen lo que ha pasado con Power Rangers en los últimos años, les daré un breve resumen antes de comenzar para que puedan entender todo el video. Las últimas temporadas de Power Rangers se llaman Dino Fury y básicamente fueron dos temporadas con los mismos actores. Esta es la primera vez desde Mighty Morphin que una serie de Power Rangers va a repetir por tercera vez, pero es la primera vez que lo hace con todos los actores que estuvieron desde la primera temporada. La única diferencia es que en esta tercera temporada que se estrena en otoño, cambiaron el nombre y ahora se va a llamar Cosmic Fury. Otro cambio que hicieron es la temática de toda la serie ya que ahora van a tener muy poco del Sentai y Power Rangers va a ser más independiente. Es por esto que pudieron estrenar trajes nuevos, armas nuevas y algunos Rangers cambiaron de colores. Otra cosa muy importante que va a tener esta nueva serie es que tendremos a la primera Ranger Roja Mujer que va a ser la líder por toda la temporada. Entiendan eso bien, no quiero que me escriban en los comentarios cosas sin sentido. Sabemos que ha habido Rangers Rojas Mujeres, también ha habido Mujeres Líderes, también ha habido Rangers Rojas Mujeres Líderes, pero es la primera vez que la Ranger Roja Mujer va a poder ser la líder por toda la temporada completa. Esta serie va a tener solamente 10 episodios y se espera que sea una historia muy parecida a una serie continua y no algo que cambie en cada episodio. Esto significa que la historia que comience en el primer episodio se va a estar desarrollando hasta el último episodio. Hay muchas dudas sobre algunas cosas que no sabemos por ahora y una de esas cosas es lo que va a pasar con Saito. Si no has visto la serie de Dino Fury no quiero darte spoilers, así que solamente voy a decir que algo pasó con este personaje al final de la segunda temporada y ahora en Cosmic Fury es un Ranger diferente. También sabemos que es altamente probable que el villano principal de esta nueva temporada sea Lord Zed y que posiblemente podamos ver a los Morphin Masters. A pesar de toda la información que hemos tenido, aún así hay muchas preguntas que nos gustaría saber la respuesta. Con la llegada de Cosmic Fury, la franquicia de Power Rangers ha tenido un cambio drástico y es que ya no van a depender del Sentai. Esto es una ventaja enorme para la franquicia, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande también. Cosmic Fury va a hacer una prueba para saber si Power Rangers puede tener la responsabilidad de seguir con la franquicia sin necesidad de utilizar las historias japonesas. Vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas que esto puede traer ya que de eso va a depender lo que puede pasar después de Cosmic Fury. Comencemos hablando de las ventajas y la primera que debo decir es la libertad creativa. Ahora los productores pueden controlar toda la historia y eso nos da oportunidades de traer viejos personajes para crear momentos épicos y que las nuevas series puedan tener una mejor conexión con las viejas temporadas. También van a poder crear nuevos personajes si necesitan darle un giro a la historia y al mismo tiempo traer algo diferente para que no sea aburrido. Tener la oportunidad de crear la historia es la mejor parte ya que es muy difícil tener que adaptar escenas ya creadas y al mismo tiempo intentar crear una nueva historia con eso. Eso es como si te dieran un dibujo ya hecho y tú tienes la responsabilidad de dibujar algo con eso pero que al mismo tiempo sea diferente. Si Cosmic Fury termina siendo un éxito, entonces las próximas temporadas tampoco van a tener casi nada de la serie japonesa. Eso significa que pueden crear series utilizando la historia de Power Rangers para crear algo coherente y épico. Un ejemplo de esto es la creación de una serie que pueda ser la antesala de Power Rangers SPD. Como muchos ya saben, SPD está ambientada en el año 2025, pero en el mundo real esta serie fue transmitida en el año 2005. Esto significa que pronto se van a cumplir 20 años de su estreno, pero al mismo tiempo en el mundo real llegaremos al año en el que la serie fue ambientada, el año 2025. Una temporada de Power Rangers SPD en el 2024 que pueda presentar todo lo que ocurrió antes de lo que vimos en esa temporada de SPD en el 2005 sería una de las mejores cosas que puedan hacer. Muchos fanáticos sabemos que la temporada de SPD ha sido una de las mejores de la historia de la franquicia y debido a esto muchos fanáticos estarían interesados en ver algo relacionado con esta temporada. Otra ventaja que va a tener la franquicia ahora que ya no depende del Sentai es que pueden crear Rangers con colores inusuales ya que la cultura es muy diferente. Con eso podríamos tener más líderes con otros colores ya que normalmente el Ranger rojo es el líder y aunque ya hemos tenido líderes de otros colores, ha sido muy pocas veces. También podríamos tener un Ranger rosa que sea hombre y tal vez una Ranger negra que sea mujer ya que tampoco hemos visto una, excepto en el modo legendario de Super Megaforce. Hay muchas cosas que podrían hacer con esta nueva oportunidad, pero también hay muchos riesgos y por eso ahora vamos a hablar de las desventajas que van tener. La desventaja más grande es el riesgo ya que la franquicia ha implementado la misma fórmula por 30 años y ahora deben cambiarlo todo. Esto significa que pueden cometer el error de cambiar la esencia de la franquicia por intentar cosas nuevas y pueden perder el agrado de los fanáticos. Para que la franquicia tenga éxito deben aprender a escuchar a los fanáticos ya que somos los que consumimos el producto y entendemos la esencia. Un ejemplo de esto ocurrió con el episodio especial ya que nos dieron muchas cosas que los fanáticos estuvimos pidiendo por muchos años y debido a eso el episodio especial tuvo mucho éxito. Al mismo tiempo también la producción decidió ignorar algunas cosas importantes, como por ejemplo el no utilizar el Power Blaster y esto ocasionó que muchos fanáticos se enojaran. Según la respuesta que dio el productor principal dijo que para ellos no era importante utilizar el Power Blaster y además tenían que gastar más dinero y tiempo. Esto es el mejor ejemplo de que la producción debe aprender a escuchar a los fanáticos ya que para ellos el Power Blaster no es importante, pero los fanáticos sabemos que esa ha sido una de las armas más icónicas de todos los tiempos en la franquicia. Era algo muy importante que estuviera en el episodio especial y debió ser el arma que los Rangers utilizaran para destruir a Rita. Si la producción comienza a hacer lo que ellos desean sin escuchar a los fanáticos, entonces eso puede ser un camino que los pueda llevar al fracaso. Esto no significa que deban hacer todo lo que pidan los fanáticos, sino que a veces deben darles más importancia a las palabras de los fanáticos. La otra desventaja importante que van a tener es el gasto de dinero y tiempo. Ahora la producción va a tener que filmar todas las escenas, eso significa que van a durar más tiempo de filmación, lo que se convierte en más gastos de producción y una inversión más grande. Si Hasbro no tiene un presupuesto adecuado para este cambio, entonces comenzaremos a recibir un producto mediocre con una calidad horrible y las historias van a tener que ser limitadas. Para solucionar esto deben tener un presupuesto elevado y así podrán brindar un producto de alto nivel para que la franquicia siga viva por muchos años. Deja en los comentarios lo que te gustaría que sucediera después de Cosmic Fury. Si te gusta ese PD dale like a este video y suscríbete para una nueva temporada de los Power Rangers.